El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padiera 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 Y dice Venga, que se acuerda Venga, que no me diga Pues se le ha llamado La pina de gasco Vamos a ver 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 Más allá con el río de la cámara, con su la voz. Más allá con el río de la cámara, con el sabor. Nos vamos con el río de los abracos, volando a mí. Y cuenta con el río de la cámara, con su la voz. Más allá con el río de la cámara, con su la voz. Cure, la caja de la caja. Y ya en la que el marina yo de todo el recono Con todos los mellanos Hola, rumba caliente ¡Suscríbete! 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 ¡Rumba! ¡Rumba caliente! ¡Maricado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es la joya de la corona! ¡Suscríbete al canal! 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 que rápido y cosa y es la especial para venir a ver el teore para ver ahí y para el panchito uno de los tacos vaya vaya sube, sube, sube sube, 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 sube sube y usted se la cuantita con la cadena hacia la torpilla ahora el siguiente del primer gráfico que trabajó por las secundcciones La mano para la Dolores, ya se presenta hoy. Se echamos a la selección para la banda. Ocho, Lulera. La mano para la Dolores, ya se presenta hoy. Se echamos a la selección para la banda. Marínez Salvat. ¡Sabor! ¡Sabor, el rico! La mesa, hoy. Estaba muy bien. Quien se presenta hoy a la Lulera, que se vea la puta vieja. ¡Eso me puede conseguir! ¡Vaya, bonita luz! ¡Vaya, bonita luz! ¡Vaya, bonita luz! ¡Nuncio la primera! ¡Ajá! ¡Nuncio la primera! ¡Nuncio que me vestí! ¡Nuncio la alegría! ¡Vaya, bonita luz! ¡Nuncio la primera! ¡Henio que meanzan! ¡Hemos desechado el período cránico! ¡Nuncio la otra! ¡Nuncio la primera! ¡Nuncio la primera! ¡Nuncio la primera! ¡Vaya, bonita luz! Vamos a organizar ese programa, señores, hombre. Con la panacita, la señora. En conjunto, Matamoros. Aniversario meteorológico. Vamos a poner depadidos. Vamos a poner depadidos en su cancha. Marrapecos. Chedas. Chacho. Enero. Chacho. Matamoros. Chachas. 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 Sube el ánimo, compañero, y Rosa Romero. Últela, ojo. Camarón, amigo, producido, pegajos. El Ricardo Romero, 6, 4, 2. El Papa Santo, Manajerimo. Se va el ronto. Últela, 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 para los alas. Sí. ¿Con quién? No, 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 no. No, 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 si, mi fórmula, y Rosa Romero, a sus profetas para ti. ¡Lleva! 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 y y y y y no les me agraza es la callaza no me pasa nada vamos con la callaza vamos con la callaza va a regresar volvemos con la callaza 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 y 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